La titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, advirtió que el número de contagios y defunciones por COVID-19 podría incrementar si no se reduce la movilidad en San Luis Potosí. Esto luego de que a nivel federal se hiciera un llamado a la población de los estados de Morelos, Querétaro y San Luis Potosí para que se queden en casa con el objetivo de reducir los índices de movilidad y evitar un contagio masivo. Después del informe de movilidad que presenta el doctor Ricardo Cortés Alcalá, tenemos dos breves videos con mensajes importantes. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Vamos a presentar estas gráficas por estado, por cada estado de nuestra república, con un marco rojo en los estados en donde tienen una disminución de la movilidad que es menor al 50%. Eso quiere decir que los que no estén en rojo es porque al menos ya alcanzaron a disminuir su movilidad más del 50%. En este caso estamos, por favor, pidiéndole a la gente de Morelos, Querétaro y San Luis Potosí que disminuyan, dejen de salir de casa, que se queden en casa para que esta movilidad disminuya todavía más y las curvas locales en sus estados sean más planas y así el Sistema Nacional de Salud en sus ámbitos público, social o privado tengamos la capacidad de atender a todas aquellas personas que vayan a enfermar y a requerir de algún servicio de salud. La siguiente, por favor. Al respecto, la funcionaria detalló que la movilidad de los potosinos no ha disminuido ni siquiera en un 50% pese al decreto de la fase 3 de emergencia sanitaria. Ayer nos hace un llamado muy puntual la Secretaría de Salud Federal y nos dice que no hemos disminuido ni siquiera el 50% de la movilidad en San Luis Potosí y nos mencionan como uno de los estados en donde nuestra sociedad es la menos disciplinada la que menos ha entrado en una conciencia de que esta movilidad nos está llevando a tener una posibilidad de mayores contagios de mayores personas que se puedan enfermar y sobre todo que podemos incrementar nuestras defunciones. Lamentó que el estado potosino sea ejemplo nacional de lo que no se debe de hacer en una pandemia. Han visto en los últimos días como se han incrementado los casos se ha presentado como en los últimos días casi por día presentamos una defunción y cada día se van sumando más municipios con casos positivos. La gente se mueve, el virus se mueve. Tenemos excelentes resultados las primeras semanas donde la gente entendió, comprendió y después nos relajamos y hoy vamos con un incremento de casos y pues no tienes otra cosa que hacer más que quedarte en casa. Rangel Martínez instó a la población a no llevar a cabo actividades no esenciales como el hacer ejercicio al aire libre o visitar lugares públicos como plazas y jardines. Reitero el llamado que hace la Secretaría de Salud Federal para que nos quedemos en casa para que disminuyamos la movilidad y esto no depende de nadie más más que de ti tú como persona un llamado a la conciencia de las y los potosinos. Estamos en fase 3 ¿Qué quiere decir? Que se está replicando de manera exponencial el virus que va a llegar a todos los municipios a todas las comunidades de nuestro estado que podemos saturar los servicios de salud. Con imágenes de Juanma Moreno José Luis Vázquez Noticieros Canal 7 No, 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 no. No, 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 no. Gracias.